Con venta de productos artesanales y gastronomía, actividades infantiles y físicas, además de una rodada en Dolores Hidalgo, la Secretaría de Turismo dio a conocer las diversas actividades que se realizarán el próximo 25 de septiembre en la celebración del Día Mundial del Turismo. Simultáneamente, los paradores turísticos de Mineral de Pozos, Corralejo en Pénjamo, Sangre de Cristo en Guanajuato y José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo, además del Museo del Vino, se desarrollará el festejo. El domingo 25 de septiembre llevaremos a cabo la celebración del Día Mundial del Turismo en los paradores turísticos. De las 11 de la mañana a las 6 de la tarde aproximadamente, vamos a llevar a cabo eventos en cinco sedes. Mineral de Pozos, Corralejo, Sangre de Cristo, Dolores Hidalgo y también en Dolores Hidalgo dos sedes particulares. En el parador José Alfredo Jiménez y en el Museo del Vino de Dolores Hidalgo. Con el tema, como les decía, el turismo para todos, promoviendo la accesibilidad universal. La primera rodada ciclista José Alfredo Jiménez partirá del parador turístico con el mismo nombre en tres categorías, avanzados, intermedios y familiar, con una inscripción gratuita. Enmarcando también el cierre de nuestros festejos patrios. Entonces, bueno, quien al final del día se quede, estaremos clausurando los festejos patrios, que precisamente son del 9 al 25 de septiembre, y que esta celebración del Día Mundial del Turismo, agradecemos a la Secretaría, muy en particular al secretario y a todo su equipo, que enmarque también este cierre de actividades, festejando al turismo, agradeciéndole al turista, porque Dolores Hidalgo ha tenido un crecimiento muy importante en la recepción del turismo. Además de las actividades del 25, el 27 de septiembre la Sector expondrá diversas ponencias sobre el turismo accesible y la política pública del turismo accesible en universidades de Guanajuato y León. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Campos Payares, Bajío Noticias. Gracias por ver el video.